Maka, la protagonista de esta historia, es una jirafa que vive en el bosque. ¿Cómo? ¿Una jirafa en un bosque? Sí, sí, habéis oído bien, en un bosque. A ella le encanta escalar los árboles para observar con sus prismáticos a los animales en la escuela. Cómo le gustaría compartir con todos ellos esos momentos tan especiales y divertidos de juego. Su preferido es escuchar los cuentos que la maestra les cuenta cada mañana. Así pasaba sus días Maka hasta que llegó el verano. Entonces dejó de ver a los animales y se dio cuenta de que los días sin ellos eran muy largos. Y no escuchar sus risas le hacía sentirse muy sola. Aunque pensándolo bien, ella siempre estaba sola en su rama. Es más, le encantaría reunir la valentía suficiente para bajar, presentarse en la escuela y disfrutar de los días con ellos. Pero aunque ese era su gran sueño, el miedo se lo impedía. ¿Por qué tendría miedo Maka? ¿Bajará de la rama y cumplirá su sueño? ¿Qué harán el resto de animales al verla? ¿Qué harán el resto de animales al verla?